Soy de esa capa, tierra caliente, nací en el barrio tamarindal Tengo orgullo de ser valiente, me considero buen oriental Tengo una novia, papá y sincera, a la que quiero muy de verdad Mi muchachita, pura tunera, nació cerquita del culiná Lindo el oasis, que hay en la fragua, por donde pasa, cerquita el tren El agua es fresca, como el motagua, como los baños, que pasa bien Guapas mujeres, en esta anzuela, como las tiene el culo tal Son muy hermosas, las de Riondo, a nadie envidia, las de Guala Señor Como recuerdo, a mi sacaba, sus lindas calles y su estación Por donde vive mi novia guapa, a la que quiero del corazón Soy de esa capa, tierra de oriente, por donde sale primero el sol Por eso traigo, la sangre ardiente, como las notas, de mi canción Lindo el oasis, que hay en la fragua, por donde pasa, cerquita el tren El agua es fresca, como el motagua, como los baños, que pasa bien Guapas mujeres, hay en cabañas, son un encanto, las de la unión Y telas tiene tan primorosas, como jardines en floración